hola guapos y guapas con eso de un pueblo que no existe por aquí me ha llamado mucho la atención el título de este vídeo que me han recomendado la ciudad que no existe todos los países tienen sus particularidades pero como es posible que en un país haya una ciudad que no existe bueno vamos a enterarnos a través de este vídeo de un youtuber que se llama planeta juan y esa ciudad es nada más y nada menos que en colombia vamos a ver de qué se trata vamos a ver por qué esta ciudad no existe porque es bastante curioso que esté allí y diga que esa ciudad no existe vamos a ver cuál es la razón el por qué esta ciudad no existe como siempre les voy a dejar el enlace al vídeo original en la descripción para que vayan y suscriban a su canal de planeta juan aunque él es colombiano yo supongo que en colombia lo deben conocer también les voy a dejar el enlace a mi canal para que se suscriban y el enlace a patrón para aquellas personas que tengan a bien dar alguna generosa colaboración para contribuir con el crecimiento de este canal lo hagan a través de patrón bueno sin más vamos con el vídeo yo soy mari y bienvenidos a mi canal marikey blogs mompos no existe a veces soñamos con ella pero no existe dijo gabo gabriel garcía márquez estamos aquí en las aguas del río magdalena donde muchas personas venían buscando a mompos sobre todo los piratas que ya estaban cansados de saquearles las riquezas a los españoles en ciudades como cartagena y santa marta piratas que habían escuchado que he hecho españoles habían venido aquí por el río magdalena escondiendo sus riquezas su oro la plata y todo lo que le habían sacado a los indígenas en aquel entonces la época precolombina venían por aquí a un lugar llamado mompos a esconder esa riqueza los piratas trataban de venir pero este río subía y bajaba a veces también tenía turbulencias y no todos tuvieron el éxito de encontrar dicha ciudad escondida dentro de una isla esa ciudad se llamaba mompos un mito el cual muchas personas no sabía si de verdad existía o no existía un mito que hoy en día muy pocos tienen el privilegio de ver y sólo algunas personas que salían de aquí el magdalena tenían el privilegio de poder encontrarla y tenerla frente a frente como la tenemos en este momento ustedes y yo bienvenidos sean sí señores al mito a la leyenda a la ciudad que no existe bienvenidos a mompos la ciudad que no existe bienvenidos muchachos a una ciudad que estuvo cerrada por más de 100 años dentro de una isla una isla rodeada por un río el río magdalena un lugar aquí en colombia que estuvo encerrado por muchos más años de lo que estuvo encerrada la unión soviética y que desde hace relativamente poco tiempo hace 10 años por fin tenemos carreteras para poder venir a visitarla monpos es uno de los pueblitos más antiguos de colombia inclusive su fundación es un poco más antigua que la misma capital del país bogotá un pueblito fundado por españoles porque aquí más adelante les voy a contar porque la importancia del puerto comercial y la importancia del río magdalena para la colonización española pero ustedes saben que el sur de españa fue invadido por los árabes durante más de siete siglos por eso mucha de la arquitectura que hemos aquí en latinoamérica tiene una pinta árabe que no puede con ella aquí donde comienza el centro histórico de en esta iglesia la iglesia de santa bárbara ustedes pueden notar a simple vista sin tener mucho conocimiento de la vaina el toque y el aspecto árabe del asunto de hasta torre resulta que un gobernador persa el cual era politeísta y la hija le salió cristiana para este señor que la hija le hubiera salido cristiana era una de las ofensas una de las bofetadas en la cara más horribles que alguien le pudo haber dado entonces el tipo muy gentilmente construyó una torre muy parecida a esta y en ese balcón encerró a la hija así como rapunzel y le metió aquí cuatro leones y en esas casas de león cuatro leones para que la custodiarán para que la china no pudiera escapar para que la niña estuviera siempre ahí encerrada pero resulta que más arriba en las ventanas ella le seguía orando a los dioses que el tipo este no pudo con la rabia y en una plaza parecida está el delante de todo el mundo decapitó a su propia hija oiga qué buen papá qué buen padre el padre que todos quisiéramos tener en esas cuenta la leyenda que apenas el tipo le cortó la cabeza a la hija cayó un rayo y mató al señor ahí por eso es que las abuelas católicas de esta región del mundo tienen un dicho muy sensato que reza así que luego del rayo caído no hay santa bárbara que valga si ustedes tienen problemas con sus papás han tenido problemas con su papá o su mamá piensa en santa bárbara piensa en el papá que le tocó a ella hasta luego y verá que la vaina no es tan grave después de todo aquí después de la iglesia de santa bárbara justo en este pedazón de hay un cañón empieza el centro histórico de la ciudad hacia allá vea por ejemplo esto de aquí se llama la albarrada albarrada es la palabra árabe para decir muro de roca fuerte como lo vemos aquí por ejemplo en esta típica 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 casa colonial influencia árabe también bueno esto más que una casa era un monasterio ya hasta la iglesia ya arribitan aquí en alto según pablo mamoncillo los árabes construían siempre sus casas alrededor de un patio central usted entraba aquí tenía el patio central y todo el alrededor era la distribución de la casa estamos aquí caminando en las calles de montbos oiga que pueblito tan lindo hermano un pueblito que cuando se está navegando sobre las aguas del magdalena si no esta pila sigue derecho no lo ve porque está rodeado de árboles que la esconden demasiado bien una ciudad fundada en el 1500 fundada porque desde hace muchos años atrás aquí también había comunidades indígenas los malibú el cual el cacique de los malibú se llamaba montbos con jota al final y así como méxico la real academia de la lengua hizo lo suyo y pues la equis llegó a reemplazar la jota y por eso se llama montbos con equis y pues aquí el río magdalena jugó un papel muy importante durante la conquista porque conectaba cartagena con el resto del país hacia el interior inclusive navegando sobre el río no llegaba hasta bogotá y ellos iban dándole en sus barcos iban conquistando y conquistando y colonizando y fundando pueblitos a todo lo largo hasta que llegaron al centro de la capital que hoy en día es bogotá dicen que donde hay río hay riqueza ustedes han escuchado la canción la piragua han escuchado la canción la momposina esas canciones fueron compuestas por josé benito cuando él vino a monpos en esta casa precisamente aquí vivía una chica llamada edith el man se enamoró a tal punto que le compuso esa canción que hoy en día sigue con vida que es una canción muy popular patrimonio de todo colombiano colombiano que respeta escuchado esa canción oiga debió haber sido toda una mulata en el vídeo anterior que estuvimos en palenque me contó el señor con el que estuve que la mula es la combinación entre un caballo y un burro y por eso cuando un hombre blanco tenía un bebé con una mujer de raza negra o viceversa a ese bebé se llamaba mulato porque era la combinación entre lo que ellos creían que era el caballo o sea los españoles el hombre blanco y el resto sea indígena o hombre o mujer de raza negra pues ahí salía el mulato de ahí viene la palabra mulato así como yo soy el resultado entre un caballo y un burro realmente en los tiempos de la conquista que vainas que vainas tiempos duros aquellos entonces este lugar fue un punto clave para construir un puerto un puerto muy importante el cual le dio no sólo nacimiento a este pueblo sino que volvió a este pueblo uno de los pueblos más ricos de aquel entonces allá atrás por ejemplo está el río es que está súper conectado apenas uno sale en la orilla y es que también desde cartagena venir en esas grandes balsas y en esos barcos de la época tomaba 30 días para llegar aquí y 60 días para llegar hasta honda otro lugar estratégico de colombia para la navegación pues aquí tiene que parar y tomarse una siestica un descansito 30 días que hoy en día en lancha de aquí a cartagena son 8 horas aquí estamos en este río que es el departamento del bolívar y allá el departamento del magdalena dos departamentos diferentes de colombia delimitados por el río pero en la época antes de la conquista aquí vivían los malibú y allá vivía otra tribu indígena los españoles cuando llegaron aquí tuvieron que hacer acuerdos de paz con los malibú porque los malibú entendían y los malibú parecían anfibios y se movían por todas partes como pedro por su casa mientras que los indios de allá no estaban muy de acuerdo y lo que hacían era tirar las flechas aquí a los comerciantes y a la gente que llegaba entonces a los españoles les tocó por allá también empezar a construir algunas ciudades para ir controlando un poco esa zona ya el problema es que aquí los de este lado los malibú nunca pelearon estuvieron de acuerdo y ayudaron a los españoles a todo lo que ellos querían por ende desaparecieron se extinguieron de ellos ni siquiera se sabe cómo es que hablaban mientras que allá al otro lado los que estaban siempre peleando lanzando flechas llamando chimila y como eran tan peleones y no se dejaban hoy en día todavía hay algunas pequeñas tribus algunos pequeños grupitos chiquiticos que todavía existen gracias a que no se dejaron extinguir y por allá están metidos en la selva no sé si tengan flechas pero mejor ni lo averigüemos la liberación de américa no sucedió de un día para otro eran pequeños pueblos y regiones que se iban independizando de los españoles uno por uno y mompos fue uno de los primeros en 1810 por eso fue que aquí llegó simón bolívar en 1812 y aquí está esta piedra para conmemorarlo que llegó por primera vez el hombre viejo simon buscando recursos no sólo plata sino hombres y aquí en esta fecha recogió 400 hombres como soldados para ir a batallar para la liberación total de américa en esta piedra están todas las entradas y salidas del viejo simon para buscar recursos no sólo financieros sino también de mano y poder batallar por eso simón bolívar dijo a caracas le debo la vida y a mompos le debo la gloria ya que aquí ya estaban libres de españoles y ya estaban con toda esa mentalidad y ese espíritu de volverse completamente independientes que era lo que buscaba simón bolívar aquí llegó él la última vez en esta fecha y después de aquí ya con tuberculosis se fue para santa marta y allá murió y allá está descansando en paz por eso es que gabriel garcía márquez en su libro del general en su laberinto menciona cuando simón bolívar tenía tuberculosis iban pasando por aquí y uno de los sirvientes le dijo hermano simón bolívar llegamos a mompos y él en toda esa locura mental que tenía ya en los últimos días dijo mompos mompos no existe a veces soñamos con ella pero no existe y el sirviente le dijo pero cómo así que no existe si estoy viendo ahí la torre de la iglesia de santa bárbara y de ahí sale ese gran dicho de ese gran libro de ese gran autor gracias a este punto específico del plan y ahora que recuerdo tranquilo que lo leí esa novela general es la vez pensarán oiga qué cantidad de banderas de mi país tienen aquí los momposinos esa bandera suiza no es la bandera suiza es la bandera de mompos ahí estamos llegando al puerto de mompos ya les cuento la historia y como ese era el puerto todo esto eran bodegas bodegas y bodegas y bodegas de almacenamiento de todos los productos que traían hoy en día son restaurantes porque los tiempos han cambiado mucho ahora ya le ponen a su sombrillita bien trendy en la vaina ustedes saben cómo es la vuelta y aquí entrando al puerto pero los puertos de las sombrillas entramos y desembocamos en la plaza principal del pueblo una de las plazas principales más importantes de la historia de colombia cuando después cerraron el puerto y les cuento por qué y qué pasó pero aquí si había la iglesia haga cuenta que enfrente de la iglesia todo esto de aquí para allá era pura agua donde estaba el puerto que era simplemente donde llegan todos los barcos las embarcaciones con toda la mercancía para distribuirlo a largo y ancho del pueblo a las bodegas que les mostré anteriormente cuando llegaron los españoles póngale ojo a esta historia cuando llegaron los españoles como esto era pura como estar a la residencia de los indígenas del momento los malibú ellos llegaron aquí y pusieron esta gran cruz esa gran cruz es un símbolo de evangelización es una advertencia ellos llegan aquí y ponen esa cruz en el momento de la fundación del pueblo en 1500 y pégale para que los indígenas ya supieran y tuvieran en la cabeza oiga esta gente nos va a evangelizar qué hacemos y como si fuera poco entonces no fue suficiente los españoles dijeron vamos a meterles más terrorismo a estos indígenas y construyeron esa catedral de ahí que es la más antigua del lugar una vaina gigantesca en la época para decirle ahí sí a los indígenas vamos con toda y vamos en serio recibe a cristo en tu corazón y esto se consideran pues amenazas o advertencias de la desaparición de los indígenas si no se ponían las pilas con lo que los españoles querían hacer aquí hoy en día es un lindo atractivo turístico pero si usted se pone a pensar el contexto que tienen estos atractivos turísticos en la época no si usted se pone en los zapatos del indígena de aquel entonces y venir aquí imagínese cuando construyen esto y toda esa amenaza cuando llegan a sus familias cuando llegan a donde sus familiares en la noche mija pusieron la cruz hasta aquí vimos todo pueblo español para su fundación en frente de la que manera de relatar pero el monpost la excepción es que enfrente de la iglesia viera un río el río magdalena con 200 metros de ancho pura agua y barquitos que llegan a ir con mercancía ahí nomás ya el pueblo comenzó con un pie completamente diferente al resto de pueblos que conocemos de la colonia hechos rojos aquí en la costa hay una frita que se llama corozo y con el corozo hacen vinos y acá señoras y señores en el mismísimo puerto de mompos vamos a hacer una carta de vino vino mompos sino este es el tradicional vino de corozo camarindo palma de vino señoras son las que ahora de son las nueve de la mañana no estará muy temprano para echar vino aquí en mompos es normal no es normal son vinos artesanales bueno dice que mompos es normal echarse vino a las nueve de la mañana este es el vino de palma y yo con quien brindó si es tan normal tomes uno conmigo a esperar vamos a esperar que esto no me suena tan normal es cierto tiene que aceptar la invitación salud por allí en otro vídeo que en colombia no aceptan que le digan que no han traído y ya con el corazón contento señor usted me está emborrachando vamos con el vino este es el clásico y tradicional vino de corozo salvo muchachos salva corozo el que no sabe que el corozo tiene que ir a la costa y ahora muy bien lo que es el corozo muchas gracias por el vino como se llama la empresa familiar vino es casi que mompos somos de mompos queremos seguir conservando esa tradición y el proceso que se hace el vino es artesanal estamos aquí en el puerto no esto en el tiempo después de que el puerto de operar fue un mercado pero aquí llegan todas las embarcaciones y hoy en día todavía embarcaciones pero con fines turísticos y anoche me monté en esta barca de aquí grande que se llama la valerosa usted no se imagina la belleza de tour que es recorrer todo el magdalena y ver el atardecer ver a los pescadores era la gente que trabaja en el río pero sobre todo lo que me impactó fue la historia del señor póngale cuidado don julio qué más amigo van mi nombre es julio gómez tengo aproximadamente ya unos 13 años que vine desde nueva york estuve en nueva york por muchos años allá pues hice un poquito de capital trabajé de limpiando carros fui lavador de carros fui llantero fui también trabajador en la construcción y me vine a la ciudad de mompos y se me dio por hacer el planchón la valerosa tour que fue lo más duro de haber migrado para nueva york nueva york es una ciudad pesada no bueno lo más duro de llegar a nueva york es no encontrar con quién hablar no encontrar un familiar no encontrar a alguien el cual te dé la mano pero toda esa base de sacrificio y cuando uno ve los sacrificios que se logran las cosas y mi hermano hizo lo que muchos quieren ir un tiempo allá recoger capital trabajar duro venir para aquí a los pueblos de américa latina montar un negocio aquí con la valerosa y ya estar tranquilo no el resto del tiempo relajado si esa es la idea ir a eeuu el sueño americano y el cual venir a contribuirlo a nuestro pueblo donde nacimos donde tenemos nuestro retoño a compartirlo el sacrificio que tuvimos por fuera a compartirlo acá en la ciudad de mompos hermano muchas gracias gracias a ti guan por venir acá colombia el río magdalena mírenlo aquí y aquí detrás de mí está el mercado el mercado del pueblo porque esto era donde llegaban todas las balsas y los barcos desde cartagena y venían aquí después de 30 días de estar en el agua a dejar aquí sus bienes y a descansar esto no existía después como este río subía y bajaba tanto de nivel y no sólo eso sino que después llegaron las embarcaciones en vapor las embarcaciones en vapor lo que hacían para funcionar pues era el vapor creado por la combustión y usaban todos los árboles y cortan las maderas de alrededor del río causando la erosión y esa erosión hizo que el río perdiera su ancho y ya no cabían las mismas embarcaciones comerciales ni la misma cantidad haciendo que al otro lado de la isla se volviera más atractivo y el puerto lo mandaron para otra ciudad aledaña que se llama magangué hoy en día existe y por aquí dejaron de pasar los barcos haciendo que monpos quedará olvidada para siempre dentro de esta misma isla porque no había carreteras la única forma de venir aquí era por vía marítima y aquí quedaron por 100 años encerrados por eso fue que hicieron este mercado este edificio fue el mercado del pueblo para motivar la economía y no depender sólo del río sino también empezar a mover otro tipo de economías informales por acá venían las embarcaciones de los españoles por acá también venía y entraba y salía simón bolívar inclusive sin que napoleón hubiera venido aquí cuando napoleón invadió españa la economía de los españoles a nivel mundial empezó a tener bajas y altas y estuvo muy inestable por eso estos pueblos lograron independizarse ya que aprovecharon el papayazo que los españoles están pasando por una crisis gracias a napoleón y este pueblo en 1810 se independizó completamente este río nunca vio a napoleón pero los pasos de napoleón por allá en europa afectaron la actividad de estas mismas aguas como todo está tan conectado con todo no que veo tan bonito me viene persiguiendo desde el hotel mi fiel amigo tan bonito un firulay con la llegada del puerto llegaba la religión que donde llega el dinero y llega la plata y llega la fundación de un pueblo llegaba la iglesia católica ya que la iglesia vivía de las donaciones se necesitaba estar siempre en el lugar de los hechos donde estaba el movimiento del dinero y el mompos a pesar de ser un lugar de 30 mil habitantes tiene siete iglesias coloniales en esa época llegaron tantas iglesias de varios grupos religiosos diferentes a competir por las donaciones de los comerciantes que vivían aquí unas iglesias ofrecían educación otras iglesias ofrecían otra cosa póngale cuidado que cuando desapareció el puerto qué casualidad desapareció la economía qué casualidad desapareció la iglesia y todos los grupos religiosos se fueron aquí ya no hay más que recolectar oiga pero curita del pueblo todavía tenemos fe todavía queremos salvar nuestras almas en pena pero ya no hay moneda nos vamos de aquí este era un convento y este convento se volvió una escuela secundaria el que si no se fue nunca fue gabriel garcía márquez antes de ser el personaje que es antes de ser reconocido y tan famoso la esposa de él estudió en este colegio y él venía aquí siempre a visitarla él siempre estuvo muy conectado con este pueblo inclusive en su libro de 100 años de soledad dice que macondo era una ciudad que estaba al borde del agua como lo está montos calurosa como lo es montos y donde había pescaditos de oro como lo que vamos a ver más adelante con la espada que significa justicia y las cadenas rotas que significan libertad donada por los franceses así como ellos donaron la estatua de la libertad ya en eeuu tres años antes donaron esta estatua aquí en montos se sabe francés que se respete hermano le regala estatua al que vea por ahí y éste no fue la excepción ahí tenemos esa reliquia francesa en pleno centro de la ciudad montos el arte de la filigrana es un arte de joyería que traían los árabes y los españoles como en esta región había tanto oro y tanta plata de los saqueos que hacían a los indígenas no sabían qué hacer con tanto y aquí en montos como se reunían todos estos artesanos y toda esta cultura de la joyería internacional aquí se unió la sabiduría y la materia prima por eso la filigrana hoy en día es una de las actividades comerciales y patrimonios culturales de montos y uno de los primeros productos que más representa al pueblo eran los pescaditos en este caso por ejemplo caballitos de mar también este gatito es bien inteligente se dice que muchas de las casas de los españoles aquí en sus sótanos o por debajo de las piedras se esconden poro y figuras precolombinas que todavía hay huacas y tesoros por ahí escondidos ese es el mito lo que sí es una realidad es que en el río cuando el río baja de nivel muchas personas se meten a escarbar en la tierra y si han encontrado monedas han encontrado figuras y hoy en día 2021 todavía se siguen encontrando algunos huaqueros que se les llama su oficio es ese estar escarbando en la tierra todo el tiempo y encuentran cositas algunas que se van para los museos y otras que se van para el mercado negro pero se demuestra entonces que ese mito si tiene algo en realidad así como tan real lo es el cementerio de montos este cementerio fue construido por los mazones por eso tiene tanta simbología por ejemplo esta cruz de aquí arriba por ejemplo las flamas al revés las flamas al revés significan la muerte y cuando está empezado hacia el otro lado es iluminación interior y vida es pura simbología amazónica sí señores este es un pueblo de siete iglesias pero si contamos cómo es podrían ser ocho la octava no es una iglesia pero es la casa del mismísimo diablo del mismísimo lucifer y dentro de la casa la entrada al mismísimo infierno y esa casita queda por aquí vamos a visitar al diablo vamos a visitar al patas vamos a visitar a vencemos a ver qué nos cuenta el hombre a ver cómo lo tratan por allá abajo aquí detrás de mí está la famosa casa del diablo casa del diablo era la casa de un señor muy rico aquí en la región tenía 70.000 casas de ganado tenía casas propiedades a un tipo millonario nadie sabía por qué tenía tanta plata y la gente empezó a decir fue que él hizo un pacto con el diablo y no sólo eso sino que toda la gente que estaba alrededor del señor moría de forma trágica y eso confirmó la teoría de que él hacía esos sacrificios para no perder su riqueza debido al pacto que tenía con satanás y hoy en día se dice que vive lucifer así como en la novela colombiana de rafael escalón que también fue filmada aquí en este mismo pueblo que coincidencia la escena del diablo la cola del diablo que le sale por debajo del pantalón no se sabe será realismo mágico sin duda alguna y si usted se asoma por alguna de esas ventanas el viernes santo va a haber una llamita de fuego y eso quiere decir que sólo ese día se abre la puerta del infierno y esa llamita de fuego indica dónde está el acceso del infierno mismo será cierto que la casita de satanás el man está ocupado y como satanás hoy en día nos está pasando por una situación económica muy difícil le alquiló el pedacito a unos señores ahí que lo utilizan ahora de taller le pagan una renta al diablo quién sabe cuánto será es que hermano la crisis mundial el coito le pegó a todo el mundo mañana y gracias a decidir ahí yo carlos si la gente quiere contactar usted como en la vuelta tiene instagram como lo hace sí claro bueno yo tengo una agencia desde hace ocho años que se llama monpo retro aquí pueden verla me pueden conseguir en instagram como mon arroba monpox retro muchas gracias no a ustedes siempre por la visita que hagamos un poco y por impulsar el desarrollo turístico de la región y bueno amigos míos ese fue el recorrido en esta ciudad en este pueblito llamado monpos un pueblito que no existe que a veces soñamos con él pero que no existe me parece bastante real o será que llame enloquecí un pueblito que tiene una historia muy linda que contar un pueblito que existe pero de pura chepa gracias al río un pueblo místico un pueblito que define muy bien el realismo mágico colombiano un pueblito que inspiró a gabriel garcía márquez para escribir una de las novelas que lo llevó a la fama y a la gloria y un pueblito que nos sigue inspirando a muchos de nosotros hoy en día muchas gracias amigos por acompañarme en este tour espero que les haya gustado espero que han pasado bueno que han aprendido algo que visiten este pueblo que está realmente muy bonito que se atrevan a visitar este país que se atrevan a visitar estos lugares saludo a la abuela de paisaje tan hermoso que tenemos que este río ha sido el canal para transportar y llevarle a miles de personas el pan de comida el transporte de la navegación que no se puede perder porque ha sido un legado de la santa madre naturaleza porque el río llevó volvió y viene y vuelve y llegue y vuelve y viene porque si no hay río y no hay agua no podemos existir en el planeta tierra abierto don juan nos alegra de verlo aquí moco para el mundo entero lo felicitamos porque nos está visitando todas las personas que no conocen el mundo de primero venir a un poco a que sepan que si están en el mundo feliz día chao él tiene así como un humor negro así pero es bastante bastante cómica una cosa con él por supuesto imagínense quién no ha escuchado la piragua la canción la piragua yo la escuchaba muchísimo porque mis hermanos también la escuchaban la bailaban y que decía era la piragua de guillermo cubillos bueno imagínense esa canción es muy reconocida pues y bueno de lo que se entera una buena parte primero que me estoy enterando que existe un pueblo que se llama un post pero viendo el vídeo pues me doy cuenta y haciendo memoria recuerdo y con el relato que hace allí planeta juan de cuando simón bolívar camino a santa marta ya en su enfermedad que dijo que monpox monpox no existe y en realidad si recordé que yo leí cuando leí la novela de general en su laberinto me llegó a la memoria esa frase en este momento cuando juan relató en el vídeo pues porque si leí esa novela del general en su laberinto cuando estaba en segundo año de bachillerato en la materia lengua y literatura castellano y literatura también leí 100 años de soledad en ese mismo tiempo ambas novelas siempre las asignaban como a manera de estudiar la literatura y bueno la influencia árabe en las construcciones árabes y españolas por aquí en todos estos países viene de muchos años atrás pues ellos son nuestros conquistadores muchas palabras que le damos de la de sobre todo de los árabes que si almohada mucha y así como muchas otras también vienen de del árabe algo bastante bueno que a pesar de que es una ciudad pequeña porque el monpox es una ciudad pequeña en los emprendimientos que hay la señora de los vinos los vinos artesanales a mí me encantan los vinos artesanales el chico de la agencia de turismo que también este dejó allí sus redes sociales para que lo sigan y lo contacten si alguien quiere ir a conocer monpox y por supuesto la invitación que hizo el señor al final bueno muy muy buena muy bonita que vayan a monpox que visiten vayan al río el río les ha llevado muchas cosas buenas así como se ha llevado atraído y bueno por lo demás es una ciudad bastante bonita como todo típico pueblo pequeño histórico pueblos mágicos y la plaza las iglesias aunque las iglesias dice los planetas jóvenes que están abandonados porque las iglesias se fueron los sacerdotes se fueron pero se conserva esa arquitectura allí que se ve bastante bonita para que las personas visiten conozcan qué más queda decir que es un pueblo bastante bonito una ciudad muy bella que vale la pena visitar y es bueno a todos esos turistas que visiten colombia que bueno que atiendan al llamado a la invitación que le hicieron sus habitantes allí para que vayan y lo conozcan y pasen unos agradables días paseando por el río y bueno no me queda más que decirles que hasta un próximo vídeo